Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. La tarde de este 17 de octubre, un avión de la Fuerza Aérea del Perú modelo Antono Van 32, proveniente de Masamari, tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto Jorge Chávez. El Antono Van 32, es un avión de transporte táctico bimotor turbohélice desarrollado a partir del Antono Van 26. En 1994 el gobierno peruano adquirió dos An-32B para la Marina de Guerra, asignados al Escuadrón de Transporte Aeronaval. Las primeras investigaciones indican que en el avión venían 38 pasajeros, quienes fueron evacuados y trasladados al hospital de emergencia que tiene el grupo aéreo número 8. De acuerdo a la Fuerza Aérea, la nave presentó fallas en el tren de aterrizaje. Una aeronave de la Fuerza Aérea, Antono Van 32B, despegó del aeropuerto internacional Jorge Chávez con destino a la localidad de Masamari, con 32 pasajeros y 5 tripulantes a bordo. A las 9 y 20 horas, cuando se encontraba próximo a aterrizas en el aeropuerto Mayo PNP Nancy Flores Paucar de dicha localidad, presentó fallas en el tren de aterrizaje del lado izquierdo, situación que obligó a la tripulación a realizar los procedimientos de emergencia establecidos, retornando a Lima con la finalidad de poner a salvo a los pasajeros y su tripulación, se lee en el comunicado oficial de la Fuerza Aérea del Perú. También menciona que cerca de las 11 horas, la tripulación logró aterrizar con éxito en el aeropuerto Jorge Chávez, sin ocasionas daños a los pasajeros. La Fuerza Aérea resaltó que ya se encuentra realizando las investigaciones del caso para determinar las causas del incidente. Mientras que Lima Airport Partners señaló que, según el reporte recibido de la Fuerza Aérea, la aeronave Antono 32, con vuelo 327, presentaba una falla hidráulica en el tren principal, lo que generó problemas durante su aterrizaje. No obstante, el piloto pudo maniobrar con destreza, liberando la pista y saliendo del margen en isla, a fin de evitar un incidente mayor. Sobre ello, mencionó que el equipo de bomberos aeronáuticos de Lima Airport Partners acudió de inmediato a ofrecer el respectivo soporte ante la emergencia de la aeronave. De esta manera, atendió el incidente con todos los protocolos según el plan de emergencia. Posteriormente, se inició la evacuación de pasajeros, conformado por 32 pasajeros y 6 tripulantes, quienes se encontraron en condición estable, sin requerir atención médica. En esa línea aclaró que las operaciones aéreas se siguen desarrollando con total normalidad, sin demoras ni retrasos en la actual pista de aterrizaje del Jorge Chávez, mientras que la segunda pista se encuentra temporalmente fuera de servicio. En otras noticias, el gobierno regional de Puno, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, viene construyendo el mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo ILAVE, provincia del Collao, donde se realizó la verificación sobre los avances que se tienen en esta importante infraestructura de salud que tras su culminación será de gran beneficio para la provincia del Collao. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que el Hospital de ILAVE se está ejecutando esta obra tan anhelada de todos los pobladores de acá, de la provincia del Collao. Saludar al gobernador regional de que esta obra no se quede ahí, sino que esta obra se culmine y que deje funcionando para toda la provincia del Collao, y por qué no decir para la región de Puno. Soy el ingeniero Alexander Unpírico Alquehuanca. Bueno, nos encontramos en la obra de mejoramiento de servicios de salud del Hospital de Apoyo ILAVE. A la fecha estamos trabajando los bloques en el área, en el componente de estructuras. Ya estamos terminando toda la parte de estructuras, ¿no? Solo nos falta básicamente va a ser el vaciado de cuatro escaleras y, bueno, en el área de casa de fuerzas más. Con eso ya estaríamos culminando todo lo que es la ejecución en el área de estructuras. En la especialidad de arquitectura estamos iniciando con todos los acabados, ¿no? A nivel de contrapiso, de vaciado de contrapiso, y bueno, todo lo que es el enchapado del piso y del zócalo también. Luego se está iniciando todo lo que es el imprimado también, de todo lo que es en el área de arquitectura. De todos los ambientes, el bloque principal. De los bloques periféricos ya tenemos culminado todo lo que son la parte a nivel de acabados y a nivel de imprimado también. Este es un proyecto de gran envergadura. Es una edificación especial, como lo establece el mismo reglamento. Es un hospital que tiene un presupuesto de 98 millones. Es un hospital que va a tener mucho beneficio para la ciudad de Islave, inclusive para la región de categoría 2-1. Nuestro compromiso va a ser entregar una obra de calidad en el tiempo establecido según el expediente técnico, como nos ha encomendado nuestro señor gobernador. Departamento de Cusco El equipo técnico del Plan Copesco del Gobierno Regional Cusco, acompaño en proceso de restauración de la tubería del sistema Vilcanota, la cual sufrió ruptura por parte de la empresa china Guesuba, mientras realizaban trabajos en la vía expresa. Frente al incidente ocurrido en horas de la mañana en la vía expresa, el Plan Copesco del Gobierno Regional Cusco responsabiliza a la empresa ejecutora China Guesuba Cruz por la irresponsabilidad y negligencia en la ejecución de trabajos con maquinaria de la empresa la cual ocasionó un agujero en la tubería del sistema Vilcanota que abastece a todo el Cusco, perjudicando así al 70% de la población. Cabe precisar que ha ocurrido el hecho, el Plan Copesco junto a la empresa prestadora de servicios CEDA Cusco se constituyeron al lugar para las acciones respectivas por parte de la entidad administrativas y legales y por parte del CEDA Cusco las de reparar, purgar y poner en servicio de forma progresiva el abastecimiento de agua. A ello el Plan Copesco también brinda el soporte con personal obrero para la pronta reparación de esta tubería. Entonces es un trabajo que no ha sido autorizado y bueno, estamos ahorita esperando para que se puedan tomar las acciones inmediatas para su intervención oportuna. Por parte de Copesco ya vamos a tomar las acciones si habrían sanciones administrativas y legales de corresponder al plan. Tenemos la molestia con la población, ¿no? Como dice CEDA Cusco, esta tubería que es la línea matriz más importante de la ciudad estaría afectando a un 70% de la población. CEDA Cusco también tengo entendido que va a tomar sus acciones por perjuicios también a la población en este momento. Gobierno Regional de Huancabelica Ampliación del servicio de agua para riego en los sectores Jatus, Alpamachay, Pampapuquio Orgón Huerta y Vista Alegre de la Comunidad de Pampapuquio del Distrito de San Antonio de Cusicancha, Provincia de Guaitara Este último 12 de octubre el gerente subregional de Guaitara economista Jorge Antonio Toro realizó labores de inspección en la obra Mejoramiento y Empliación del Servicio de Agua para Riego en los sectores de Jatus, Alpamachay, Pampapuquio, Orgón Huerta y Vista Alegre de la Comunidad de Pampapuquio del Distrito de San Antonio de Cusicancha. Actualmente la obra se encuentra con un avance físico del 60%. Empleos que se viene generando directamente 300 puestos de trabajo e indirectamente 500 puestos de trabajo como son en hoteles, restaurantes, grifos, tiendas, transportes, etc. El proyecto contempla los siguientes componentes. Componente 1 Infraestructura 2 bocatomas de tipo barraje fijo en Jatus y Alpamachay Instalación de líneas de conducción aproximadamente 19 kilómetros Instalación de red de distribución de 28 kilómetros con teorías de PVC 3 reservorios, obras de arte, 28 unidades de cámaras de carga, 3 unidades de sifones, 59 unidades de válvulas de tipo 1 y tipo 2, 12 unidades de cruce aéreo, 75 unidades de cámaras de infección, etc. Y componente 2 Capacitación y asistencia técnica La voluntad política del gobernador regional de Huancabelica es encaminar este importante proyecto de inversión que contribuirá en el desarrollo agropecuario de la comunidad campesina de Pampapuquio. Gobierno Regional de Puno Construcción del Centro de Salud Cepita, Chucuito Soy el arquitecto Jesús Lazarte Parra y nos encontramos en la obra denominada Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Cepita Se viene ejecutando por contrata Entonces trabajamos ahorita para el consorcio Cepita Es una obra de 38 millones A la fecha se están ejecutando zapatas Se vienen ejecutando columnas Estamos ejecutando en este momento Los encofrados de losas aligeradas Y como parte ya de los trabajos de arquitectura Estamos en los trabajos de tarrajeos Incluye bruñas Tarrajeos primarios Y tarrajeos Bueno, posteriores Finales que se van a tener que enchapar con porcelanato Nosotros estamos comprometidos Sobre todo con la población De aquí de Cepita Estamos dando trabajo a la población de Cepita La mayoría de los trabajadores Son de la localidad de Cepita Entonces creo que es un beneficio en todo sentido Tanto social, económico Y en el sentido también de la salud Y por años ellos han Han anhelado este tipo de proyectos Y es una realidad Hoy en día está haciendo realidad Este proyecto tan anhelado Tan esperado por muchas autoridades Muchos alcaldes Inclusive lo han gestionado Tenemos ya la infraestructura muy avanzada Estamos al 21% Respecto de los 38 millones Que corresponde al proyecto Y la gente está bien contenta Con este proyecto Gobierno regional de Pulo Estamos trabajando por un modo de mejor Departamento de Cusco La población usuaria de los distritos de Cusipata Quiquijana y Urcos Beneficiarios del proyecto de riego Margen derecha e izquierda del río Vilcanota Gracias al trasvase en forma temporal Por el sifón invertido de Mocorais Ya cuenta con el recurso hídrico En sus parcelas de cultivo Para tal fin Se realizaron pruebas hidráulicas En los sistemas de aspersión Instalados a lo largo de toda la infraestructura Tras el trasvase de agua del sifón de Mocorais El gobierno regional Cusco A través del plan Meris Inició con las pruebas hidráulicas de aspersión En el proyecto de riego Margen derecha e izquierda Del río Vilcanota En la provincia de Quispicanchi Estamos en este sector Que se llama sector de Amaru Pampa Y estamos haciendo la prueba de operación Del módulo 7 Del sistema de aspersión Quiquijana Entonces en esta oportunidad Estamos poniendo a prueba Nuestros aspersores Para ver el funcionamiento de estos Y ver como digamos Ya nuestro sistema construido Está en funcionamiento Efectivamente este es un sector Que nunca ha recibido riego Este es un sector Que solamente se regaba En época de lluvias Pero en esta oportunidad Gracias al proyecto Ya podemos brindarles agua Y de acá para adelante Vamos a poder brindar agua Para que puedan cultivar Ellos sus productos agrícolas Bueno, dado que ya se ha realizado El trasvase hacia la margen derecha Estamos avanzando paulatinamente Con las comunidades de la margen derecha Ya tenemos las pruebas hechas En el sistema de aspersión Colca En el sistema de aspersión Quiquijana Y de acá para adelante Vamos a tener que hacer Los sistemas de riego de acopata Y tío Que está programado Para esta temporada Que ellos vean también Que el proyecto en sí Ya está en funcionamiento Y seguramente Con un poquito más de paciencia Vamos a poder llegar A todas sus áreas agrícolas De acá para adelante Va a corresponder Que digamos El cuidado y el mantenimiento A lo menos de forma parcial Sea hecho por ellos Entonces llamarlos también A que ellos puedan cuidar Cada una de las estructuras Que hemos hecho Y seguramente con el área de GPSR Que tenemos acá implementada en la obra Vamos a ir coordinando Para que también ellos Pueden hacer la capacitación En el manejo del sistema de riego Que se les está entregando Era pues no sé Que no había producto Cuando no hay lluvia No hay Cuando hay lluvia sí Yo agradezco bastante Al gobernador regional de Cusco Gracias Gracias por tener esta oportunidad De tener agua Primera vez que está llegando Esta agua Ingeniero Estamos contentos Feliz Ingeniero Estamos bastante emocionados Vamos a tener maíz Alberguitas Trigo Agua Quino Todo Para nuestro alimento Para nuestro llito Nos va a servir Ingeniero Gracias Mil veces Agradecemos A los trabajadores A todos Que se han sacrificado Y eso ha sido todo compatriotas Si te ha gustado el video No se te olvide darle un me gusta O comentar al video Para que el algoritmo Nos siga recomendando La XCOMO forma parte De una comunidad de países ¡Suscríbete al canal!